Bueno, entonces su atención por favor, les voy a leer chicos, para que pongan mucho cuidado, el relato de Tío Tigre y Tío Conejo. Tío Tigre encontró una poza llena de pescado y los demás animales también la viaron. El tigre, para alejarlos, les dijo que cada uno fuera a su casa a traer un envase para echarlo. Cuando todos se fueron, el tigre se comió todo el pescado. Los animales regresaron y se dieron cuenta del engaño. Bueno, entonces Tío Conejo, que siempre había sido inteligente, pensó, bueno, a mi tío Tigre se la voy a hacer bien hecha, para que no sea cochino. Así que cavó un hueco profundo y lo tapó con ramas. Luego, inventó una carta de Tía Tigre en la que decía que estaba muy grave y que corriera a verla. De tanto en tanto, un mono curioso se asomaba a ver al tío Tigre metido en el hueco y éste le suplicaba que lo ayudara a salir. Después de muchos días lo convenció y el mono le pasó la cola, el tigre, agarrándose de ella, subió. Apenas salió, le dijo, ¿usted cree, sobrino mono, que yo con tanto tiempo que tengo sin comer, lo vaya a soltar a usted teniendo la presa en la mano? El mono le suplicó que lo soltara y tío Tigre le dijo que buscaría una poceta con bastante agua para comérselo. Y salieron a buscar la poceta. Cuando llegaron a la laguna y el tío Tigre dijo que ahí se lo iba a comer. Salió una tortuguita del agua y le dijo que por favor le prestara al mono para que le cogiera una florecita que necesitaba para ponérsela e ir a una fiesta. El tigre lo autorizó y el mono se fue a coger la florecita. Cada que encontraba una, le preguntaba a la tortuga cuál era la flor, a lo que ella contestaba que era la de más allá. Así, el mono se fue alejando hasta que se voló, trepándose a un palo y el tigre se quedó burlado pues la tortuga se escondió rápidamente en el agua. Este es el cuento entonces de tío Tigre y tío Conejo. ¡Un aplauso!